El fiscal electoral, Héctor Díaz Santana, dijo que en la propuesta de reforma a la ley general en materia de delitos electorales pondrán especial atención en la tipificación de la falsificación de firmas y la violencia política por razones de género, esto debido a que en el pasado proceso electoral se dieron casos de este tipo, pero no pudieron castigarse debido a que no había tipificación. En entrevista con medios tras la inauguración del foro hacia un nuevo modelo de justicia penal electoral, Díaz Santana recordó que pese a que en las elecciones pasadas hubo candidatos independientes que presentaron firmas falsas para obtener sus candidaturas, no pudieron sancionarlos por la vía penal debido a que no hay tipificación, la sanción se quedó en multas por faltas administrativas. Politicalista FEPA de castigo contra empresarios El fiscal añadió que otro de los temas que les preocupa en esta propuesta de reforma a la justicia penal es la violencia política de género. Pues hubo casos donde el nivel de agresión contra los candidatos fue alto, como ocurrió en Chiapas, pero de nueva cuenta no hubo sanción porque no está tipificado como delito. Recordó que de estos foros saldrá una propuesta de reforma a la justicia electoral que presentarán al Senado la tercera semana de octubre para su análisis. ¡Gracias!